Como te decíamos, una pasible mañana de 20 grados. Estamos conectados con alguien que nos va a ayudar a entender mucho la Argentina, inclusive en este contexto también de las elecciones que se han sucedido en los Estados Unidos y que ha dejado como claro ganador a Donald Trump. Te hablo de Marcos Novaro, amigo ya de la casa. Es un placer estar conectado con el Marcos. ¿Cómo te va, Raúl Ovasquez? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, en principio queríamos saber qué pensás respecto del triunfo. En principio, que bueno, fue realmente categórico, casi ha llegado a los 300 electores. Electores, sí, ha superado por bastantes electores a Kamala Harris. Digo, pensando también en lo que representa ese triunfo para la Argentina, es muy amigo de Milley. Veremos si eso repercute o no en algunas cuestiones buenas para este país. ¿Vos cómo estás analizando esto? Bueno, a ver, sí, es primero un dato muy elocuente de la situación de la política norteamericana y la política global que un liderazgo como el de Trump tenga tanto éxito, ¿no? Es verdad eso, sí. Es, bueno, ese es el signo de nuestros tiempos. La democracia está girando hacia regímenes, digamos, que son cada vez menos republicanos, donde el populismo de izquierda y de derecha tiene un peso importante, digamos, y frecuentemente los moderados están en aprietos, ¿no? Porque el centro político está en cuestión en Europa, en América, en muchos lugares, ¿no? Podríamos decir que es un extremista este hombre, ¿no? No, sin duda lo es, sin duda lo es, digamos, él hizo una campaña, además, muy extrema, donde remarcó todos los rasgos que lo habían llevado a enfrentarse incluso con los moderados de su propio partido, ¿no? Sí, sí. Este, los marginó y después insistió en todos los temas que lo habían enfrentado con ellos. Y así ganó mucho más, digamos, ganó mucho más apoyo del que logró en 2016, ¿no? En su momento él ganó por muy poco margen, no consiguió el voto popular, sino que ganó por... Sí, recordemos aquellas elecciones que, bueno, se definieron en la península de la Florida, casi... Sí, 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 sí. Por un par de votos, por un par de votos. Exactamente, exactamente. Entonces, este... Esta vez fue mucho más holgado, ¿no? Este es un voto popular de sectores de clase media-baja, de latinos, de mucha gente muy enojada con lo que ellos viven como una decadencia económica y política en Estados Unidos, y quieren... Hay un paralelismo, ¿no? Entre estos que estás planteando, y te escucho, pareciera, si no fuera quien no sigue la conversación claramente, pareciera también que hay un paralelismo con la Argentina, en un hartazgo de algunas políticas, hartazgos de algunas promesas no cumplidas, hartazgos de un montón de cuestiones que derivan en alguien extremista. Mi ley es desconocido, se le suma a eso, ¿no? Trump ya fue presidente, pero digo, hay algunos paralelismos también, ¿no? En ese sentido. Ah, sí, sí, no, sin duda, sin duda. También los hay con el kirchnerismo, digamos, ¿no? El kirchnerismo también hizo campañas de volver a las glorias pasadas, digamos, ¿no? Y de movilización del resentimiento, de cierre... Cerremos la economía porque el mundo es amenazante, no importa el respeto de los límites institucionales, sino que importa la fuerza del liderazgo, digamos, ¿no? Bueno, Argentina es más populista desde siempre que Estados Unidos, digamos, en Argentina estas cosas, y además que votar candidatos que están condenados o muy sospechados por la justicia no es tan raro entre nosotros, pero bueno, estas cosas en Estados Unidos hasta hace un tiempo no pasaban, ahora sí, y además marcan una época, digamos, no, Trump va a dejar una secuela muy profunda en la política norteamericana. Vos hablabas también de los riesgos de la república, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Ayer escuchaba que la democracia es perfecta o imperfecta, pero sea tan perfecta o tan imperfecta que logra que personajes como Donald Trump, entre otros, lleguen a manejar el principal partido, el principal país del mundo, ¿no? La principal potencia mundial, con los riesgos que eso puede implicar, ¿no? Sí, sí, y hay que ver si logra contenerlo, digamos. Hay que ver si la democracia norteamericana logró sobrevivir al primer Trump. Hay que ver cómo logra sobrevivir al segundo Trump, que parece, en algunos aspectos, bastante más amenazador, porque viene recargado, digamos, y viene con mucho más poder, digamos, ¿no? Este Trump no va a tener... Está más legitimizado, claro. Está más legitimado, está además mucho más entusiasmado él mismo con temas que, digamos, ya no tienen resistencia en su partido, ¿no? Este, los legisladores que tienen ahora mayoría en las cámaras son legisladores de él. Este, antes no era así, ¿no? Algo, y sigo en este paralelismo. Argentina también tiene figuras que generan esta polarización, esta Argentina difícil. De hecho, Cristina Kirchner y Javier Meleí son dos actores que promueven, de alguna manera, una política bien, bien polarizada, bien extremista, ¿no? Sí. Que de alguna forma, no digo que Argentina haya alcanzado una confrontación tan fuerte como en otros países, pero también estamos viviendo claramente eso. Y digo, de alguna forma, Estados Unidos pareciera un espejo también para nosotros en ese sentido. Pareciera que estamos haciendo bien las cosas cuando uno mira lo que sucede afuera, y no sé si es así. Bueno, sí, efectivamente, además, muchos de estos actores locales van a entusiasmarse, porque, bueno, si esto pasa en Estados Unidos, es una prueba de que ellos están en lo correcto, digamos, ¿no? De que el mundo va para ese lado y que todos los demás que los critiquen están equivocados, digamos, ¿no? Bueno, eso va a influir en Meleí y también va a influir en Cristina Kirchner y el peronismo, digamos, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? O sea, los efectos no son solamente para la derecha, también para la izquierda, digamos, ¿no? O sea, los dos pueden sacar la conclusión, y eso está pasando también un poco en Estados Unidos. Si uno lee algunos artículos de evaluación de las elecciones en el New York Times, la impresión que dan es que ellos fracasaron porque no, porque desde Obama en adelante se moderaron demasiado, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de, bueno, sale Sanders, no va a decirlo. Sanders lo dijo, el otro día lo dijo con todas las letras, digamos, no, la culpa es de todos ustedes, los demócratas moderados que abandonaron el programa verdaderamente transformador que yo tenía. Y, bueno, eso también elecciona a las izquierdas de otros países, y entonces vamos a tener un Meleí más entusiasmado con sus propios planteos más virulentos, digamos, y por ahí a una izquierda también más entusiasmada con no ceder en nada, digamos. Claro, tienen más contra quién luchar, digamos. Exactamente, bueno. Es mucho más de cerca el enemigo porque lo ven básicamente actuando en el poder, ¿no? Lo tienen mucho más presente y seguramente podrán ajustar algunas cuestiones. Lo cual, como volvíamos, decimos recién, polariza aún más la cuestión, ¿no? Y cómo se vive en una Argentina que ya estamos medio acostumbrándonos a esta grieta, ¿no? Yo siempre digo, broma, que grietas eran las de antes, ¿no? Pero esta es larga, es una grieta compleja, larga y que pareciera no terminar y que nos pone a nosotros bien lejos de lo que realmente nos pasa, porque en definitiva a la gente le interesan a veces otras cuestiones, ¿no? Y se ponen bien lejos cuando se agrietan entre sí los políticos, ¿no? Bueno, a ver, relativamente, porque aprendamos de la experiencia de Trump, digamos, ¿no? Uno podría haber pensado que después de su fracaso, reiterado, porque Trump enfrentó muchas elecciones y las perdió, ¿no? Después de haber ganado la presidencia, perdió las siguientes tres elecciones con sus planteos duros. Y entonces uno tendría que haber dicho, bueno, esta gente tiene que aprender y tiene que moderarse, ¿no? Porque perdió las de medio término de su mandato, después perdió la presidencia y después perdió las elecciones de dos años atrás. Llegó al Partido Republicano a una situación en la que van a decir, bueno, estos tipos van a sacárselo de encima, porque los está llevando a reiteradas derrotas. Algo parecido a lo que está pasando con Cristina, o que pasó con Cristina varias veces. Y sin embargo, no. Sin embargo, insistieron y finalmente se salieron con la suya, ¿no? O sea, entonces no es que la grieta no funciona. La grieta lamentablemente funciona. En ciertas condiciones es, para algunos políticos, la única solución. Sí, es el gran negocio. Sí, porque si se moderan, se divide su partido y tienen sucesores más desafiantes en su propia fuerza política. Es lo que le pasa a Cristina, digamos, ¿no? O sea, veamos lo que pasó recién, ¿no? Con la sucesión de la presidencia del PJ. Ella parecía que iba a tener muchos contrincantes. Los liquidó a todos, incluido a Kicillof, digamos, ¿no? Y se salió con la suya. Eso es sorprendente. Yo te quería consultar eso también, porque no deja de ser sorprendente, ¿no? Bueno, cómo logra fagocitar, cómo logra expulsar casi hasta inclusive de la opinión figuras que, vamos a coincidir, creo, tampoco eran muy pesadas, ¿no? Sobre todo Quintela. Pero en definitiva dejó de lado la fortaleza que implica ser gobernador de la provincia más importante del país. También pudo con eso. Eso es sorprendente, ¿no? Sí, sí. Y mejoró en las encuestas. Y todos los demás, salvo, bueno, Quintela, que como decís, digamos, ¿no? Está ahí desafiándola simplemente porque no tiene nada para perder, digamos, ¿no? Porque él ni siquiera en su provincia tiene mucho apoyo, digamos. Pero bueno, los demás están todos calladitos, ¿no? Sí. Bueno, algo parecido pasó en el Partido Republicano en los últimos años. Así que no hay que descartar que Cristina tenga futuro. Uno la han dado por muerta tantas veces. Entonces, la polarización, lamentablemente, es un recurso muy útil para dirigentes políticos que tienen que mantener liderazgos durante suficiente tiempo en un sistema político muy fragmentado, digamos, donde las coaliciones son precarias, son inestables. Entonces, con la polarización vos combatís esa fragmentación. Eso lo está haciendo Milley y también lo está haciendo Cristina. Y lamentablemente, bueno, en su momento Macri recurrió también un poco a esas mismas artes, pero no lo hizo... Lo hizo de un modo mucho más moderado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue... Por eso yo creo que fue mucho más débil la experiencia de Macri. Y eso leccionó probablemente también a Milley, ¿no? Milley, en ese sentido, cada vez que puede, le recuerda a Macri que él se equivocó por haber sido gradualista, moderado, por haber tolerado los planteos de los radicales, de toda esa gente que, bueno, que no son ni chicha ni limonada, digamos. Tal cual. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? Porque uno se pone a pensar si lo que pasa es que la gente quiere grieta o la consumimos porque es lo único que nos quiere. Digamos, ¿quién impone la grieta? Lo que la gente desea siente o los políticos que la hacen suya y no nos queda otro que consumirla, digo. Porque, en definitiva, se sigue en esta suerte de ida y vuelta y de polarización constante, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque, a ver, la grieta puede ser simplemente un... A ver si entiendo lo que vos planteas. La grieta simplemente puede ser una solución que impone la política o algo que nace de los sentimientos de la sociedad. Claro, claro. Es muy extraño y es para analizar eso. Yo a veces me quedo pensando qué es lo que ocurre o de dónde viene la demanda, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, yo creo que, a ver, en países muy desiguales como es Argentina y es también Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, obviamente, no tiene los niveles de desigualdad que nosotros, pero sí es mucho más desigual que 30 años atrás, digamos. Sí, sí, claro. La grieta se ha vuelto también una expresión de una sociedad muy resentida, ¿no? Donde hay, bueno, hay muchos votantes de clase media-baja, de sectores trabajadores, que están muy enojados con la frustración o el incumplimiento de la promesa del progreso social mientras ven que el país sí progresa y ellos no, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Y, bueno, esa gente que eran votantes demócratas y se han vuelto trumpistas fanáticos, digamos, ¿no? Y en Argentina pasa un poco eso, ¿no? También muchos de estos votantes de Milley, que son ex-peronistas muy enojados, bueno, con toda esta promesa de 20 años de machacarnos con que el Estado te iba a proteger y te iba a cuidar y garantizar que vos progresaras, y, bueno, la gente vio que sucedía lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, eso refleja estados de ánimo de la sociedad, no es simplemente que es un invento de Milley, digamos, no es que Milley o Trump aparecieron como magos y engañaron y manipularon a la gente. No, no, pero son consecuencias del pensamiento social, ¿no? El tema también es que pasa en el medio, porque hay algunas ofertas muy livianas, muy laxas, ¿no? Que tienen que ver con un político de centro que tal vez hoy está medio con una identidad perdida, que no sabe qué hacer, pero que están ahí. Inclusive, esto que te digo también, en una de esas involucra en algún punto algunos sectores del PRO, ¿no? Porque hay una... ¿Cómo decirlo? Hay gente que está en el medio que no sabe qué hacer. Yo siento eso. Si me meto en la grieta o no, si sigo con mi oferta o no, bueno, los radicales están en la misma, ¿no? Están perdiendo identidad y se están dejando llevar por la grieta. En todo caso, pareciera una muy buena lectura de estos políticos que plantean la grieta, porque a veces pareciera que, bueno, la gente va por ahí, vamos a ver desgrieta. A mí es algo que me preocupa mucho entender qué pasa realmente en la cabeza de la gente, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que de todos modos, en relación al centro político, esa gente, bueno, tiene un rol que cumplir, digamos, ¿no? Los votantes moderados no van a desaparecer. Hay mucha gente que quiere que a mi ley le vaya bien, pero no en sus planes políticos, no en sus planteos ideológicos, digamos, todo eso le resulta más bien desalentador, digamos, no directamente detestable, digamos, pero bueno, esos votantes van a seguir existiendo. Ahora, ¿cómo pueden formar una mayoría alternativa? ¿Cómo pueden coaligarse con actores más duros, pero sin ir a la cola de esos actores? Esos son los dilemas en los que está el PRO, en los que está parte del radicalismo, buena parte también del peronismo. Hay un peronismo ahí, claro, tradicional. Hay un peronismo que no sabe muy bien, sí, digamos, sí, el peronismo más de centro, digamos, que siempre ha existido, y que, digamos, bueno, convivió con los Kirchner y ahora quiere convivir con mi ley, pero no sabe cómo, digamos, ¿no? O sea, si convive tan mal como lo hizo con los Kirchner, va a ser furgón de cola y no va a influir realmente. Y, digamos, lo difícil para esos actores es coordinarse entre sí. O solamente van a tener peso si lo van a coordinarse entre sí. Y eso es lo que no están consiguiendo, digamos, ¿no? Claramente por déficit de los liderazgos y de las apuestas de los distintos actores. La mayor parte de ellos, en realidad, lo que quieren es conservar sus cargos distritales, digamos, ¿no? O sea, uno habla con la gente del PRO, del peronismo, incluso con los radicales, y la mayoría de ellos lo que quieren es que sobrevive en las provincias, que mi ley haga el trabajo sucio y después ver qué pasa. Más adelante veremos, digamos, ¿no? Como decir, bueno, son muy oportunistas en eso, no es que tienen un estrato. Sí, absolutamente, no hay estrategia ahí, ¿eh? Sí, no. Simplemente subsistencia, es absolutamente así. Marcos, querido, para mí es un regalo escucharte, entender esta Argentina tan difícil, que uno parece que la analiza todos los días de la misma manera, y sin embargo siempre hay algo nuevo para analizar, ¿no? Y para rascar y para, en definitiva, poder charlar un poco y tratar de entender, inclusive desde la mirada de lo que pudo haber sucedido en los Estados Unidos, ¿no? Cómo también eso se refleja aquí y cómo también los partidos dominantes en la Argentina se acomodan entre sí para ver de qué manera generan una oferta para el votante, que ya, nos guste o no, está a la vuelta de la esquina el 2025, y seguramente se irán acomodando algunas cuestiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Creo que en los dos lugares hay cosas para seguir analizando. Así que te agradezco muchísimo, como siempre. Un gusto, que seas bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a mi querido Marcos Novaro, un analista político que la tiene mucho más clara que todos nosotros, y que es muy lindo para escuchar y tratar de entender. Me gustó mucho la mirada que tiene de la polarización, de esta duda que tenemos todos respecto de si la polarización tiene que ver con una demanda de la sociedad o con una oferta de los políticos y nosotros la tomamos porque no queda otra. Se mete también un poquito la sociología y hasta la psicología, te diría.